Estamos ya en la entrada del Parque Nacional Kivali, donde se encuentra la mayor población de chimpancés sana y viable de todo el planeta. ¡Qué buena puntería, chicos! Nos están tirando fruta. A mí me ha caído una. Aquí me han dado de lleno. Ya están aquí los guías haciendo los grupos. Estoy emocionadísima. Ya me he registrado. He hecho una foto a mi firma de Walmart. Chicos, empezamos la ruta. Llevo los calcetines, ¿veis? Por encima del pantalón. Nos han dicho que hay hormigas africanas que muerden. ¡Qué flipas! Ellos van por Walkie y se van diciendo dónde están los chimpancés. Nos ha dicho la guía que no los llamemos, no los imitemos. Para ellos, para los chimpancés, imitarlos es como una manera de provocarlos. Los guías van armados porque en Uganda hay dos especies diferentes de elefantes. El elefante, el elefante de la sabana y el elefante del bosque. Y ese es el que está aquí. Y si un elefante se acerca y es agresivo, no disparan a matarlos. Disparan al aire para atantarlos. Bueno, que sepáis que los chimpancés son nuestros parientes más cercanos, incluso más que el gorila. Como compartimos tanto ADN con ellos, cuando los veamos no nos podemos acercar más de a 8 metros. Porque podemos pegarles enfermedades fácilmente a ellos y ellos a nosotros. ¡Qué maravilla de árboles! Estamos viendo huellas de chimpancés ya en el suelo con los nudillos y el pulgar así. Porque ellos andan así. A ver si hay suerte. Ayer llovió mucho y nos ha dicho que hoy estarán arriba en los árboles. Que tengamos paciencia y después de que ellos desayunen, fruta y demás. Porque la fruta es uno de sus alimentos principales. Después de que desayunen, bajan. Mirad, mirad, está ahí chicos. Está justo ahí, ¿lo veis? Mira, sí. ¡Ok, hasta ahora! ¡Ven. Guarda en casa, aquí nos ríkan. ¡Ven. ¡Por carne! Tienes pobres, ¡Por carne. estamos molestando allí no cae ninguna fruta de verdad os lo digo ahí no cae ninguna caen todas aquí están apuntando de tirar y haciendo pipí el tiba nuestro somos nosotros los fronteros estamos aquí de por culo están aquí los animales de puta madre y venimos a ver por culo pues normal que no tienen fruta y los me encima como te lo digo meten con la fruta me tienen la cojona ha bajado el suelo si podemos verlo chicos está aquí está aquí está aquí lo veis vamos a ver oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!